Sí, no, espérate Identifícate como periodista Identifícate, identifícate ¿Sabe que me conoce? A ver Identifícate, pues Identifícate ¿Quién es que me toque? No me toque, no me toque Yo soy periodista A ver, identifícate, cabrón ¿Qué está por? A ver, qué periodista es usted Soy de periodismo negro, señor Identifícate como periodista Oye, pero me nace Ustedes son los que me están amenazando a mí Tú llegaste aquí y estás chingando a tu madre A ver tu identifícate, perivista A ver, déjala, 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 chingada A ver, lárgate, compadre Vamos, periodistas ¿Qué estás hablando, pendejo? Yo he hablado con él Yo soy periodista No, 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 no Identifícate No, no, no Llegaste muy bravo, cabrón Llegaste muy bravo Yo no me estoy dejando con la madre O sea, como quieras Ve chingarte un puta madre Y te lo vuelvo a decir ¿Cómo ves? Como quieras ¿Eh? Sí ¿Eh? No hace el camino, señor Pendejete Ya, ya, ya estuvo Ya te desofendí Yo le digo filmiendo Yo le pregué Yo no provoqué, señor Yo no provoqué Yo no provoqué Permítame, pero yo no provoqué No provoqué a nadie Sí, estoy grabando Sí, estoy grabando todo Yo no soy de prenda chaviotera, como se dice Yo platicando con el señor Yo vine a presionar Para que no hagan eso No, señor, yo no llegué gritando No, yo no llegué provocando Discúlpame No, yo no llegué provocando, señor Yo no tengo por qué Entregarme con usted, señor No se puede sacar mi trabajo Sigue el plebiscito Sigue el plebiscito Fue la la constitución El estado de Baja California No quiero estar con usted Así es Soy defensor de los derechos humanos Y la constitución Me lo permite Usted llegó provocando Sí Yo no estoy provocando a nadie, señor Discúlpame Llévesela Yo nada más Hola, la constitución de nuestro estado Yo no puedo estar con la constitución que está pasando No es violencia, no es violencia Sí, sí fue violencia Sí, sí fue violencia contra mí Sí venimos a presionar Sí Sí No es violencia contra mí No es violencia contra mí ¡Gracias!